Buenas noches, profe Laura. Mi trabajo trata acerca del ODS-14, específicamente en lo que es la isla de Santa Cruz en Galápagos. Aquí lo que planeamos hacer principalmente es una charla para concientizar y conservar lo que es los mares, los océanos, la vida marítima, a través de diferentes maneras y metodología. A continuación les voy a comentar un poquito más acerca de esto. La isla Santa Cruz. La isla Santa Cruz es la segunda isla más grande y una de las más pobladas en lo que es Galápagos. Esta isla se encuentra en el centro en el conjunto de las islas. También tiene un área de 986 kilómetros cuadrados y una altitud máxima de 864 metros sobre el nivel del mar. Esta isla es un volcán durmiente cuya última erupción ocurrió hace más o menos un millón y medio de años. La isla se caracteriza porque se encuentra llena de paisajes hermosos, de encantos naturales, hermosas playas y especies únicas y también lo que es una vegetación exuberante. También podemos encontrar lo que es cráteres y túneles de lava. Santa Cruz tiene varios atractivos turísticos, los cuales hay que conservar. Uno de sus atractivos es Bahía Tortuga. Este lugar es considerado, según Trivatvitzor, el décimo lugar de las mejores playas a nivel mundial. Uno de los, en el puesto 2 de Sudamérica, una de las mejores playas. También podemos encontrar lo que es fauna endémica en esta isla. Podemos encontrar en los manglares, cangrejos multicolores, caminando, iguanas, tiburones de arrecifes de punta blanca y también podemos observar lo que es las tortugas de Galápagos. También tenemos otro lugar, que es la Estación Científica Charles Darwin. Es una estación de investigación biológica operada por la Fundación Charles Darwin. También tenemos la Caleta Tortuga Negra, que es un estuario de manglares en la costa norte de la isla de Santa Cruz. Los turistas pueden visitar la cueva a través de pangas, es decir, botes locales, pero con los motores apagados. Allí podemos encontrar lo que es mantarrayas, tortugas marinas, pelícanos y otros animales salvajes que viven en los manglares. También tenemos lo que es el Cerro Dragón, que es conocido por su laguna de flamencos y sus iguanas terrestres. También tenemos el Canal de Itadaca. Es utilizado por los taxis acuáticos para transportar el turismo de isla a islas. Estos lugares son muy importantes para la conservación, ya que tienen una fauna y flora únicos de en Galápagos. Les voy a hablar también sobre uno de los ODS, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. En este caso yo les voy a hablar del ODS-14, que trata de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El ODS-14 se encuentra implicado con el turismo debido a que se realiza la educación al turista en relación del ecosistema marítimo en todo lo que se implica, ya sea desde su cuidado hasta lo que es la convivencia experiencial con el ecosistema. Por ejemplo, en el snorkel están conviviendo con lo que es la vida marítima. Bueno, como les estaba diciendo hace un momento, mi propuesta es realizar charlas de concientización ambiental, específicamente del ODS-14, que va dirigido a los océanos. Mi propuesta es una en lo que es la Isla Santa Cruz, es charla a nivel de intercolegiales, en el nivel de bachillerato, en el nivel de bachillerato, para darles a entender la importancia y la necesidad de proteger los mares y los océanos, así haciéndoles conocer lo que es el impacto ambiental que se ha ocasionado en los océanos, y poder encontrar juntos lo que es un proyecto apto y sustentable para así proteger a los océanos, a los mares y a la vida marítima, ya que por estar en Galápagos mismo tienen mayor interés en proteger lo que es la vida marítima, ya que su economía también depende muchísimo de esta. Esta charla tendría diferentes contenidos, como son videos de la vida marítima, de varios problemas que se da en esta, también se tendría las presentaciones en PowerPoint para irlas explicando un poquito más de esto, y a la vez mostrarles los auspicientes que tenemos para los premios. La metodología que vamos a usar es brindar lo que es una información veraz y fiable, información que ellos conozcan un poquito, que sepan y así ampliarla, y también así vamos a intentar promover el proceso de la asimilación personal de esta información que se dará. También vamos a buscar que tanto el educador que esté exponiendo como los participantes estén participando todo el tiempo, estén dialogando y se sientan parte de eso, estén siempre constantemente haciendo preguntas, estén interactuando entre todos. También vamos a nuestra metodología, y que es atractiva para justamente el público que buscamos, que son los bachilleros, es los premios que daremos, ya que hemos visto auspiciantes. Para esta charla me gustaría mucho que sea presencial, pero si seguimos con la pandemia, se puede realizar lo que es vía online, necesitaríamos recursos como es una laptop, wifi, la persona que esté exponiendo, que conozca súper bien del tema, también los auspiciantes que nos colaboren con un poco de su tiempo para ayudarnos como que hacerle más interactiva, mucho más llamativa a lo que es esta charla. A continuación les voy a decir cómo planifico más o menos dar esta charla, o sea, cómo se empezaría para captar la atención del público y explicarles para así lograr tener mejor aceptación. Esta charla se iniciaría claramente con una bienvenida, una presentación por nosotros, y empezaríamos con una pregunta muy primordial para llamar su atención, que sería, ¿ustedes creen que los océanos son importantes? Al momento que nos contesten sí o no, sería, ¿por qué? Después de tener esta respuesta y tener la primera interacción con los estudiantes, podríamos iniciar así lo que es nuestra charla. Con lo que normalmente llama la atención un poquito, con el ¿sabías qué? ¿Sabías que los océanos ocupan lo que es el 75% de la superficie terrestre y son tan grandes que contienen el 97% de agua mundial? Los océanos son la casa de más de 200.000 especies de animales y 3.000 millones de personas viven gracias a los mares. Entonces, empezaríamos con una charla que llame la atención y que sea como que, ¡guau, cierto! Claro que es muy importante el océano, el por qué les explicaríamos más acerca del océano, de la vida marítima, de la importancia, de qué no más proveemos, de qué no más nos viene de lo que es el océano, todo lo, la economía, porque la economía a través de los océanos de la vida marítima es muy importante. Por ejemplo, tenemos lo que es 200 millones de familias que trabajan, se dedican a esto, por ejemplo, a la pesquería. Incluso tenemos lo que es 2.600 millones de proteína que viene de los océanos para nosotros de estar sanos y justamente deberíamos a conocer la importancia y mostraríamos que también necesitamos lo que es conservarla, ya que el 40% del océano está en gran peligro. Incluso la vida marítima puede terminar y para Galápagos eso sería muy perjudicial. Al momento de explicarles que prácticamente, bueno, Galápagos, su economía principal es lo que es el turismo y parte pesquera, pero no puede ser jamás una pesca indiscriminada. Bueno, después de toda esta charla daremos a conocer que tenemos una propuesta. La propuesta para los chicos es hacer, realizar un concurso a nivel intercolesial. Pueden realizarlo de manera individual como de manera grupal. El objetivo de nuestra propuesta va a ser que realicen lo que es una propuesta de proyecto sustentable para así reducir lo que es la acidez de los mares, la pesca indiscriminada, la contaminación. Pueden ver lo que es una manera de que la acuicultura, que es la ciencia que estudia la reproducción de lo que es los animales de la vida marítima, una manera de hacerlo más productivo y una manera de hacerlo más sustentable de una manera mucho mejor a través de las propuestas que realicen los estudiantes. Dándoles un mes a dos meses máximo como tiempo para que realicen, podríamos estarles ayudando constantemente con ayuda de lo que es incluso el Centro de Interpretación Charles Darwin. Podemos pedir ayuda para que ayuden a los chicos a realizar su proyecto. Bueno, los premios se realizarán así. El primer lugar se dará el 10% de beca en la USFQ para la carrera de gestión ambiental en la modalidad semipresencial que se dicta en las instalaciones de la isla San Cristóbal. Daremos el 10% sea de manera individual o sea de manera grupal para los estudiantes que estén en el grupo. Pueden ser máximo 3 a 4 estudiantes. Eso hablaremos con la Universidad San Francisco de Quito, que la USFQ que está en Galápagos apoya muchísimo lo que es esta clase de proyectos, ya que trabaja también ayudando a lo que es el Centro de Interpretación Charles Darwin, que queda cerca igual de las instalaciones de la USFQ. El segundo lugar será 3 días en el grandioso Hotel Finch Bay, el cual tiene el premio de uno de los mejores hoteles ecológicos otorgado por el World Travel Awards. Este es un hotel grandioso. Quedarse ahí tiene un valor sumamente alto, pero sería todo incluido y sería una experiencia grandiosa que tendrían. Incluso el aprender los proyectos que ellos tienen súper bueno. Vivirían ahí 3 días aprendiendo o disfrutando. El tercer lugar de los premios es el 10% de una beca en el Instituto Superior Rumiñahui para la carrera de turismo en cualquier modalidad. Esperamos que esta propuesta de charla se pueda realizar en algún momento. Aunque en lo que es la Isla San Cristóbal se realizaban constantemente lo que es charlas de conservación ambiental. Muchas veces también se hacía con cursos, pero no con premios grandes. Sin embargo, están constantemente haciendo que desde niños hasta la parte de bachillerato sepan acerca de la conservación ambiental, ya que es una de las mayores, o sea, tiene gran importancia en Galápagos conservar las islas. También sería muy interesante poder dialogar con lo que es estos auspiciantes para así lograr un proyecto mayor y proteger lo que es Galápagos. La acuicultura sería también muy interesante hacerla en Galápagos igual conseguir uno de los aparatos tecnológicos que tienen en otro país que consta de ir atrapando la basura marítima ir atrapando la basura marítima mediante inteligencia artificial entonces sería algo muy interesante. Bueno, esa fue mi propuesta de charla. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado.